¡Ánimo, primo! De inmediato le pusieron precios, a la edad de apenas un año, su dueño ángel después de comprarlo, mandó a México a prepararlo, le amarraron su primera carrera, y a los picos perdió la primera, pero luego vendría la revancha, con dos cuervos el tigua ganaba, y empezaba su lista en Chihuahua, con un par Sergio amarrando carros... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!